Ahora sí, retomamos la clase de matemáticas que estábamos trabajando. En la clase anterior trabajábamos con el sapo Pepe, ¿no es cierto? El sapito Pepe nos ayudó a contar hacia adelante y hacia atrás. Ahora vamos a seguir trabajando con nuestra recta numérica que tenemos, ¿cierto? Y con nuestro sapito Pepe. Porque vamos a seguir trabajando en el libro para que no nos atrasemos con el librito y vayamos a tiempo, ¿cierto? Y vamos a trabajar ahora en el libro gris. Le voy a pedir que abran, por favor. En el librito gris y la página, les digo enseguida, en la cuarenta y seis. ¿En qué número de página vamos a trabajar? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. ¿Qué número es ese? Un cuatro con un seis. Cuarenta y seis, el cuatro con el seis. Y aquí nos piden contar hacia adelante y hacia atrás, por eso vamos a usar al sapito Pepe. Yo voy a hacer una recta numérica aquí arribita y la voy a hacer con un lápiz negro. Escuchen lo que voy a decirles, mis amores. Esto no lo tienen que hacer ustedes porque ustedes tienen su recta numérica. Yo la voy a hacer aquí para que yo les ayude a contar, nada más. Ustedes van a resolver lo que vamos a ir escribiendo en los cuadritos. No. ¿Vale, mamá? Me voy a perder. ¿Y cuatro con el seis? Cuatro, seis, cuatro, seis. Cuatro, seis. Cuatro, seis. Cuatro, seis. Nueve. Cuatro, seis. Cuatro, seis. Cuatro, seis. Cuatro, seis. Cuatro, seis. Y yo, nueve, diez. Diez. Ya lo encontré, esa máquina. Perfecto, mi amor. Excelente. Ya. Ahora voy a usar mi lápiz rojo para ir marcando. Este ejercicio nos dice... ¿Votras? No, 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 no. Y yo, nueve, seis. Mira, aquí va en la sesenta, pues... Mira, cuarenta y cuatro. Nosotros tenemos que hacerlo de los cuadrados. Por si bien, uno, dos amas. A ver, vamos a ver si ahí está... No, no, tres, cuatro... Sí, ustedes solamente van a hacerlo de los cuadrados. Por lo tanto, aquí dice 3, 4, 5. ¿Cuánto vamos a ir avanzando? ¿Saltamos de 2 en 2 o de 1 en 1? De 1 en 1. Estábamos en el 3, saltamos al 4, luego al 5, al 6. Ahora, ¿qué número tenemos que escribir? Después del 5 viene el 6. Muy bien, entonces aquí yo voy a escribir el número 6. Después del 6, inmediatamente después, salto uno solo y quedo en el número 7, ¿cierto? ¿Valecita? ¿Estás escribiendo ya? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora, estamos en el 9. Observen aquí. Estamos en el 9. En el 9. Pero, ¿esta nos está diciendo que hay que ir hacia adelante o hacia atrás? 9, 8, 7, hacia atrás. Perfecto. Entonces, 8. Fíjate lo que hay allá. 7, ahora al 6. Perfecto. Y si salto del 6 hacia atrás, ¿a qué número llego? Al 5. Al 5. Al 5. Muy bien. Perfecto. Ahora yo las voy a invitar a ustedes que usen su recta numérica. Vamos a poner el sapo Pepe en el número 5. Pongan el sapo Pepe en el número 5. A ver. Listo. Ya. Muy bien. Ahora dice, en este ejercicio dice 5, 6. ¿Qué está haciendo? ¿Está saltando hacia adelante o hacia atrás? Si es 5, 6. Ahí, Antonia. Hacia atrás. Hacia adelante. Estamos avanzando. Ya. 5, 6, 7. Ahora, un saltito más. ¿A qué número llegamos? Hasta el 6. Ya. Otro saltito. 7. Otro saltito. 7. 7. Y después, un saltito más. 8. Muy bien. No quiere escribir mi lápiz. Se puso rebelde. 8. Si damos otro saltito más. 8. Y damos otro saltito más. 8. Y damos otro saltito más. 9. Y damos otro saltito más. 9. Llegamos al 9. Al 9. 7. Sal. 9. Excelente. Parece que tengo una sola niña en la salita. 9. Hace excelencia. 8. Y el resto va adelantándose. Esperen un poquito, ya. 5. Los que van un Poquitito adelante, esperennos un Poquitito. ¿Ya? 6. Vamos haciendo el ejercicio con la recta numérica. Yo no veo que estén trabajando con la recta numérica el Pepe. El Pepe. Este va hacia atrás. Este va hacia atrás, perfecto. Muy bien, pongamos el sapo Pepe en el número 6. A ver, ¿dónde está el sapo Pepe en el número 6? Ya, y Antonia Leue me dice que este sapito va a ir retrocediendo, va a ir hacia atrás. Entonces, si estoy en el 6, salto una vez y quedo en el 7. No, si es hacia atrás, en el 5. En el 5, muy bien. Y si salto otra vez, en el 4. Y si salto hacia atrás otra vez, en el 3. 3, perfecto. Y si salto hacia atrás otra vez más. 2. 2. Muy bien. Ya, escriban los que no han alcanzado a escribir. Voy a mirar si estamos escribiendo, estamos haciendo el ejercicio como corresponde. Ya, a verla, abuelito. ¿Cómo vas con los numeritos, mi amor? Ya terminé. Ya está, mire, si terminó. Ya está, mire. Muy bien. Antonia Núñez, ¿terminaste de escribir, hija? Muy bien. Ya terminé, tía. Perfecto. Entonces, vamos a borrar, porque me imagino que Lautaro y Nahuel también terminaron. Bueno, mi borrador no quiere borrar ahora. Vamos a bajar. Vamos a bajar, a bajar, a bajar. A ver, ahí. No me van a quedar bien. Pero no importa, lo vamos a hacer así mientras tanto. Vamos a poner el sapo Pepe en el número 5. Todos con su sapo Pepe en el número 5. A ver. Sapo Pepe en el número 5. Antonia Lewe, ¿dónde está? Vanuñez, perdón. Perdón, Antonia Núñez, ¿dónde se me fue? Todos con el sapo Pepe en el número 5. No los veo, no los veo. Ah, sí. Yo estoy aquí. Ya. Lautarito, ¿dónde está tu sapo Pepe? ¿Lo pusiste en el 5? No, porque se está cegando. Ay, ¿se te había despegado? Ay, la leche. Pero pone un pelito. Pero yo le puse así, mira. Así. Le puse así. Eso. Ella las arregló así como resultó, ¿cierto? La cosa es que se va a usar igual. Olé, le veo. Muy bien, ya. Lo tenemos el sapo Pepe en el número 5 y dice que hay que dar 5 saltitos. Saltemos 5 veces. A ver, todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿A qué número llega? ¿Qué página es? Me gusta el 10. ¿Qué página es, chiquillas? Para que le ayudemos a la Antonia que yo no veo el número aquí. 4 con el 6. ¿Será el 4 con el 6 o el 4 con el 9? El 4 con el 6. Y el 4 con el 10. Ya, el 4 con el 6 me dicen las amigas. Entonces esa es Antonia. Vamos a unir entonces, si 5 más 5, llegué al número 10, entonces voy a unir al número 10. Esa es la tarea. Miren que era facilita. Ya. Ahora, si tengo el sapo Pepe en el 5 de nuevo y me dice que salte 3 hacia adelante, porque me dice que tengo que sumar, tengo que agregarle. Saltemos, a ver. 1, 2, 3. ¿A qué número llegó la Valentina? 1, 2, 3. No, estábamos en el 5, mi amor. Tienes que poner el sapo Pepe en el 5. Y saltar 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡En el 8! En el 8, perfecto. Y el 8 está aquí abajo. ¡Ya abrí, yo les dije! Perfecto, muy bien. Ahora dice. Número 10. Pongo mi sapito Pepe en el número 10. Sapo Pepe en el número 10. Eso, muy bien. Y dice. Dice, menos 2. ¿Tendré que avanzar o retrocedo? Para atrás. Para atrás. Para atrás. Muy bien. Hacia atrás. Entonces, si estoy en el 10 y salto hacia atrás. Dos saltitos, dice. Número 2. Dos saltos. 1 y 2. ¿En qué número quedé? 8. 8. 8. Lo unimos al número 8 de nuevo. Ahora, si pongo mi sapo Pepe en el 6. 6. Sumo 6. 6. Y tengo, no tengo el sapo Pepe en el 6. Y tengo que dar 4 saltos. 7. 1, 2, 3, 4. ¿A qué número llegamos? 1, 2, 3, 4. Ah, porque esa huicha no tiene el número 10. ¿Cierto? 5. 5. 7 más 3. Esta punta va a ser. 7 más 3. 10. 5. 2. 7. Después del 7 que sigue. 8. El sapito Pepe. 9. 9. 10. ¿Qué número es la tía? 10. Dígale a la tía. ¡Mamá! 10. 6 más 4 son 10, dice la Antonia Núñez. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a ir hasta que está a este ladito. Pongo mi sapo Pepe en el... ¿En qué número tengo que poner el sapo Pepe? En el 1. En el 1. ¿Y cuántos saltos vamos a dar? 4. 4. A ver, descubran. Y denme en el numerito. A ver, ¿qué número me va a dar? 1, 2, 3, 4. En el 5 está uno más abajo. Llegamos hasta el 5. Muy bien. Me faltaba uno más abajo. Después lo vamos a revisar, hijo. ¿Ya? Prometido. Nos faltó la E. Si tengo el sapo Pepe en el número 2 y le agrego 8 y salto 8 saltitos. A ver, ¿hasta qué número llegamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10. A 10 me tocó a mi igual. Muy bien, al 10. Súper. Y si tengo el sapo Pepe en el 10, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Ir hacia adelante o hacia atrás? ¿Le quito? ¿O le agrego si tengo una sola línea? Le quito. Le quito, por lo tanto voy a ir hacia atrás. Muy bien. Entonces estoy en el 10 y salto hacia atrás. Cinco saltitos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿A dónde llegué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta el cinco. Hasta el cinco. Perfecto. Muy bien. A ver si alguien más me contesta porque está la Emilia contestando. Pero flash, súper bien. Pero tengo más alumnos en sala. Así que vamos, pongamos el sapo Pepe en el número 2. Sapo Pepe en el número 2. Me cuentan ustedes seis saltitos. A ver, ¿a qué número vamos a llegar? Le vamos a agregar porque aquí dice que tenemos que sumar, ¿cierto? ¡Ocho! Perfecto, Antonia. Muy bien. Al ocho. Yo ya les he terminado. Sí, pero es que tú no usas mi sapo Pepe. Te pillé. Tú lo haces con los deditos. ¿Es verdad o no? Sí, la tía te tiene observada, ¿viste? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, se me corrieron todas las líneas. Perdón, perdón, perdón. No miren estas líneas ahora. Voy a borrar porque donde moví la imagen se me corrió todo. Vamos a corregir enseguida. Hago un poquito para que se vea toda la imagen. Ahí sí. Hago las líneas enseguida para que no se me pierda. Ya. Siete y tres. Este es el que tenemos que hacer. Cinco. No. Esta está mal. Dos y seis. Dijimos ocho. Ya, aquí nos faltaba una que me había dicho Lautaro, parece. No voy a borrar. Estamos ahí para que no la habíamos hecho esta. Ahora, si pongo al sapo Pepe en el número siete, da tres saltos. Tengo el sapo Pepe en el número siete y da tres saltos. Y voy a borrar hacia adelante porque tengo que sumar cuántos. ¿A qué número llegaré? A estar nueve. No, con tres saltos. Tres saltos. Tres saltos. Al diez. Al diez. Tres, perfecto. Tres, perfecto. Muy bien. Y si estoy en el número tres con mi sapo Pepe. A ver, voy a mirar el resto de los amigos porque parece que no están. Si pongo mi sapo Pepe en el número tres y salto dos saltitos hacia adelante porque tengo que sumar. ¿A qué número voy a llegar? Antonita, no rayes, hija, la pantalla, ¿ya? Para que los amigos no se confundan o si no, no van a saber para dónde tienen que hacer las líneas. Tengo que montarlo. Ya, si tengo en el tres y le agrego dos más, ¿a qué número voy a llegar? Al cinco. Al cinco. Perfecto, Anton. Súper bien. Muy bien. Ya. ¿Ahora sí puedo borrar? Sí. ¿Sí? Sí. No, Lautaro me dice que espera un poquito. Lo vamos a esperar, ¿ya? Muchas gracias. Tía, mire. Tía, mire. Tía, mire, 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 mire. Dame un segundito. Déjame mirar tu cámara porque es... Tía, 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 mira, tía, mira, tía, tía, tía. No, porque así si tú me gritas todo el rato yo no te escucho. Tía, 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 tía. Tía, 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 tía. No te escuchan a ti. No tengo un pollito en mis alas. Ahí sí, ahora sí te escucho y te veo Muy bien Listo Listo, muy bien Bien Antonia, muy bien Y terminó Lautaro, así que vamos a borrar Esta Antonia Se burla de mí la Antonia Vamos a cerrar aquí Y vamos a ver, ¿qué más nos pregunta esta tarea? Y aquí nos pregunta Si debemos escribir el signo más o menos Si yo tengo 8 y mi resultado es 10 ¿Qué tengo que hacer para llegar al 10? ¿Sumar o restar? Si tengo 8 y le tengo que agregar ¡Agregar! ¿Qué signo tengo que poner? ¿Cómo tienes que hacer el signo? Un signo más ¿Y cómo se hace? Agamelo con los deditos Así, ¿no es cierto? Muy bien Una cruz Perfecto En la letra B Si tengo 3 y mi resultado es 5 Tengo el 3 y el 2 Y el resultado es 5 ¿Hay que sumar o restar para llegar a este 5? A ver ¡Sumar! ¡Sumar! ¡Sumar de nuevo! ¡Más 10! 3 más 2 son 5 Y ahora tengo la letra C ¡Más 10! ¡Más 10! ¡Más 10! ¡Más 10! ¡Más 10! No, mi amor Es que no Si yo te dejo hacer rayitas Los amigos se pueden confundir Antito Por eso estoy haciéndolo yo ¿Ya? En otro momento te voy a invitar A trabajar en la pantalla ¿Estamos? Ya Tengo 8 Tengo el 3 Es igual a 5 ¿Qué tendré que hacer con este ejercicio? ¿A 8 sumarle 3 o restarle 3? Para que me dé 5 ¡Restarle! ¿Cómo? A ver de nuevo ¡Restarle! ¡Restarle! ¿Y cómo hago el signo de la resta? ¿Cuál es? ¡Dos líneas! ¿Dos? ¿O será una sola derechita? ¡Una! ¡Una derechita! ¿No es cierto? Una línea horizontal ¿Cierto? Así Muy bien Si tengo el número 10 Y tengo el número 3 Y el resultado es igual a 7 ¿Qué habrán hecho aquí? ¿Será una resta? ¿Le agregaron al 10? ¿O le quitaron al 10? ¡Le agregaron al 10! A ver Tengo ahí una opinión que dice Que le agregaron al 10 Y a ver ¿Qué otra opinión tengo? A ver Yo escuché otra opinión más ¡Menos! 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 A ver Antonia dice que es menos A ver ¡Le tocamos! ¡Le quitamos! ¡Le quitamos! ¡Le quitamos! Dice otra amiga Porque si yo tengo 10 Y le agrego 3 Serían 10 ¡11! ¡12! ¡13! ¿Cierto? Pero si yo tengo 10 Y le quito 3 Le quito 1 2 3 Me quedaron 7 Así que muy bien Era un Resta Había que quitarle Si tengo un 7 Y un 2 Es igual a 9 ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Será que al 7 Le agregamos 2 ¿O le quitamos 2? ¡Le quitamos! ¡Le damos más 10! ¡Le damos 10! Le damos más ¿No es cierto? Le agregamos ¡Perfecto! ¡Nueve! Miren Escuchen La última La última Para allá A ver Concentradamente 9 Tengo 5 Y me dio un resultado De 4 ¿Qué opinan ustedes? ¿Le habrán agregado O le quitaron Al 9? ¡Agregaron! ¡Lo agregamos! A ver Pongan atención A ver Tengo 9 Y ahora me quedan 4 ¿Qué hicieron? ¡Miren! Miren mis manitos A ver Miren las manitos De la tía Pongamos 9 Miren lo que voy a hacer Luego dice 5 Y ahora me quedan 4 ¿Qué hice? ¿Le quité o le agregué? 5 5 5 5 5 5 5 ¿Pero qué hice? ¿Le agregué o le quité? No Le Menos Le 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 quitamos Ahí llegamos a un acuerdo ¡Perfecto! Muy bien Ya estaba preocupada yo porque no llegábamos a acuerdo todavía en este negocio Entonces 8 más 2 es igual a 10 ¡Ya! 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 ¿Quién me grita? ¿Quién me grita? ¡Yo lo quiero! ¿Me quieres decir algo hijo? ¡Sí! Dime algo por favor ¡Que me va a salir un diente! ¡Perfecto! ¿Y cuántos dientes tienes? ¿Sabes? No sé Pero ahora vas a tener menos uno ¿Cierto? Porque se va a caer uno Se va a ir ¡Otro! ¡Más! ¡Claro! Y después tienen que salir todos esos dientes para tener dientes nuevos ¡Muy bien amor! ¡Ya! ¡Muy bien! Y si yo tuviera que hacer un ejercicio matemático ¿Cómo diría? Si cae tu diente ¿Sería una suma o una resta? ¡Una suma! Dice me cae el diente ¿Lo estoy agregando? ¿Lo estoy quitando? Si se cae el diente ¡Quítando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es una resta entonces ¡Perfecto! Por ejemplo yo veo ahí una amiga que está comiendo ¿Qué está haciendo? ¿Está agregando? ¿Está quitando? ¡Agregando! A ver, piénsenlo bien Si la amiga se está comiendo algo ¿Qué está haciendo? ¡Quítando! ¡Quítando! ¡Muy bien! Está agregando de la bandejita y come, ¿cierto? ¡Muy bien! Está haciendo una resta Ya Terminemos aquí Hagamos el repaso Dice 8 más 2 es igual a 10 3 más 5 3 más 2 es igual a 5 8 menos 3 es igual a 5 A mí también se me va a caer 10 menos 3 es igual a 7 7 más 2 es igual a 9 Y 9 menos 5 es igual a 4 Perfecto Muy bien la amiga que estaba repitiendo para repasar la información Muy bien Hay otra amiga que me quería hablar del diente También se me va a caer el diente También se te van a caer los dientes ¡Wow! Muy bien Pero eso es... Se me cae ya ¿Qué está? Se están soltando los dientes Perfecto También tienen más sueltos Parece que ya se me va a salir en un día o en dos días Es que les cuento algo Que ustedes están en la edad que se les tienen que caer los dientes Es normal Tienen 6 años ¿Ya? Claro Tienen 6 años Yo también Desde los 6 hasta... Desde los 6 años hasta los 8 años más o menos es la muda de los dientes Mudar significa cambiar Todavía las muelas no pues Muy bien Vamos a aprovechar Nos quedan unos minutitos Así que les voy a invitar a que abran de nuevo Su libro de matemáticas verde Y vamos a ver este ejercicio Ya aprendimos a trabajar hacia adelante Ahora hacia atrás Vamos a hacer 3 ejercicios nomás 3 minutos 3 ejercicios En la página 50 Y... Le digo enseguida Se me pierden las páginas Aquí Porque me dice una cosa El... En el 60 Contar hacia atrás Ayúdame Pero yo quiero que ahora sí lo hagan con el sapo Pepe No con la... Con los deditos Ya con el sapo Pepe ¿Cuál es el número? El número... El 6... El verde es el número... A ver vamos a... El 6 con el 0 6 con el 0 Ya Si tengo en el número 5 el sapito Pepe Vamos a... En el número 5 el sapito Pepe Y me dice que le tengo que... ¿Qué tengo que hacer si es una línea recta? Tengo que ir hacia atrás O hacia adelante A ver... Hacia atrás Muy bien ¿Y cuánto tengo que saltar hacia atrás? El 6 con el 0 Cuando salto 7... A ver... Amiguitas que están haciendo... Ya El 6 con el 0 Ya lo pillé Perfecto... Perfecto Entonces... Pongo mi sapo Pepe en el 5 Y me retrocedo 3 1... 2... Yo todavía estoy buscando Y 3... No importa que no la hagamos por el momento La vamos a dejar como un ejemplo para mañana ¿Ya? Porque se nos va a acabar el tiempo Pero es para que ustedes recuerden que cuando tiene esta línea Es que vamos a retroceder Vamos a ir hacia atrás ¿Ya? Así que dejémoslo ahí porque... Ya se nos acaban los minutos Y... Ya no pasó el libro Se perdió el libro ¡Qué terrible! Ya, mi amores Los dejo hasta mañana Si Dios quiere Nos vemos a las 2 de la tarde ¿Ya? Chao, chao Descansen Reposen Relájense Chao Chao